Alex, Iván, Lobo y Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subís? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Muy bien. Bonita casa. ¿Dónde está Pablo? Arriba, descansando. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Está es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. Gracias. Gracias por ver el video.